...de Diego García Sayana que no debe quedar en la impunidad los hechos ocurridos en Sencata y se acaba durante la gestión 2019. De manera acertada, refiere que los procesos, que el proceso por los asesinatos, por las masacres de Sencata, de Sacaba y otros, no debe quedar en la impunidad. Es lo que destaca el senador William Torres con respecto al informe del relator de la ONU, Diego García Sayana, quien pidió al gobierno boliviano que estos hechos de sangre no queden en la impunidad. Y que el Estado de Bolivia debe impulsar estos procesos y que deben concluir con la condena de quienes resultarán autores. Por otro lado, lamenta que la oposición y sobre todo los involucrados del golpe de Estado en 2019 intenten tergiversar y politizar este informe. Todos estos actores políticos de derecha fueron los principales gestores y ejecutores del golpe de Estado y ahora tratan de aprovechar este informe queriendo llevar agua a su molino. Ciertamente se equivocan porque el pueblo de Bolivia tiene memoria. Comparte las tareas pendientes en un trabajo de reestructuración de la justicia que ha impulsado el gobierno nacional en estos últimos meses. Y ahora, bueno, vamos trabajando, el gobierno está trabajando ya en estas transformaciones y me parece que daremos respuesta al pueblo de Bolivia. Y en otros temas, el vicepresidente David Choquehuanca y presidente Nato.